Hola, ¿qué tal? De nuevo estoy contigo. Hoy quería comentarte un tema relacionado con las decisiones que a veces las personas tomamos. Quería hablarte de la decisión de salir de nuestra zona de confort. Dice el doctor Mario Alonso que normalmente hay dos razones por las que una persona sale de su zona de confort. Una, porque toca fondo y la segunda sería cuando hay algo o alguien que a esta persona la invita a salir de su zona de seguridad porque hay algo más fuera de su zona de confort. Yo os voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia profesional. Yo tenía un trabajo muy cómodo, cerca de casa, a 10 minutos, un horario de 8 a 3 y que me aportaba mucho tiempo libre a partir de toda la tarde. ¿Qué ocurrió? Yo dentro de mí tenía una voz que me decía que yo no quería acabar mi andadura profesional en este trabajo. Y aparte de alguna situación externa, esto me animó a dar un paso. Un paso muy importante que comportaba salir de mi zona de confort. ¿Qué decidí? Decidí buscar otro trabajo y decidí cambiar de departamento. ¿Qué conllevó este cambio? Este cambio conllevó un trabajo a 100 kilómetros de mi casa, una pérdida económica relacionada con el transporte de casa al trabajo y viceversa, y conllevó que yo me quedé sin tiempo libre. ¿Qué pasó? ¿Qué ganaba con ello? Con ello ganaba ilusión, un nuevo proyecto profesional y nuevos retos y nuevos proyectos. ¿Qué ocurrió? Yo el primer día que salí de mi casa para ir a mi nuevo trabajo, pensé, Elvira, ¿qué has hecho? Pero al regresar pensé, ojalá lo hubieras hecho antes. Conocí gente nueva, me aportó nuevas ganas de hacer cosas y conocí otro estilo de trabajo y aproveché al máximo el poco tiempo que disponía. Este poco tiempo que yo disponía me llevó a tener una página en Instagram de historias para meditar y además a escribir un libro, un libro cuyo título es 35 historias que pueden cambiar tu vida. Os voy a explicar una anécdota relacionada con este libro. Al no ser una persona conocida, al no ser una persona que yo hubiera escrito otros libros, no encontré editorial. Pues, ¿qué hice? Me autopubliqué. Esto lo comento porque si yo me hubiera quedado en mi zona de confort, si yo no hubiera dado el paso de autopublicar, hoy en día yo no estaría escribiendo ni segundo libro. Cerca de este tema, hay gente a quien gusto, hay gente a quien no gusto, hay gente a quien me han comentado cosas positivas, hay gente que me han dicho que pensaban que podía aportar más, pero estoy en ello y quiero y pienso que voy a aportar más en mi segundo libro. Lo más importante es que yo acepto las críticas y me acepto yo misma. Resumiendo, ¿qué me aportó todo este cambio personal? Me aportó un autoconocimiento, un crecimiento personal muy importante, una evolución profesional que nunca hubiera adquirido si no hubiera dado el paso, si me hubiera quedado en mi sitio donde yo tenía previsto jubilarme, un cambio positivo de hacer cosas que me apasionan. Yo solo os puedo decir una cosa, recordar que vale la pena hacer los cambios, vale la pena salir de la zona de confort cuando uno no está cómodo. En mi caso, yo tenía dos guías, la razón y el corazón. Yo seguí el instinto de mi corazón y me salió bien porque me llevó a buen puerto. Me creó ilusión, me creó una nueva razón para levantarme cada día con ganas de hacer muchas cosas. Pero, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera ido bien? Si todo esto me hubiera ido en contra, no hubiera pasado nada. Solo hubiera pasado una cosa, hubiera quedado la incertidumbre de decir, ¿y si hubiera? Por eso os digo que si tenéis ganas de evolucionar y seguir adelante, solo os digo una cosa, salir de la zona de confort, porque os va a aportar más bienestar que otra cosa. Podéis encontrarme en mi cuenta de Instagram, historias para meditar, o en mi canal de YouTube, elvirac.m. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima.